No fue suicidio, fue feminicidio No volverán a tener nuestro silencio Mujer, escucha, esta es tu lucha Mujer, escucha, esta es tu lucha Somos malas, podemos el peor Somos malas, podemos el peor Mujer, escucha, esta es tu lucha No volverán a tener nuestra vida Mujer, escucha, esta es tu lucha Mujer, escucha, esta es tu lucha De Ana Daniela Vega González Quien hasta el periodo enero-junio de este año Estuvo inscrita en la licenciatura en biología experimental De esta universidad Debe señalarse que en el esclarecimiento de los hechos La Fiscalía General del Estado de Guanajuato Es la instancia facultada para determinar las causas correspondientes Con base en las diligencias e investigaciones que lleve a cabo La Universidad de Guanajuato, a través de su dirección de desarrollo estudiantil Ofrece apoyo psicológico y contención emocional A familiares y a personas cercanas a Ana Daniela Vega En estas circunstancias, expresamos nuestra solidaridad Para los familiares, amigos y miembros de la comunidad universitaria Cercanos a Ana Daniela Refrendamos nuestro compromiso institucional Para seguir fortaleciendo la formación integral De quienes conforman la comunidad estudiantil